El pensamiento La historia de honor ¡Gracias! 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 Bueno, eso era el tema de Arobregas Atado al pensamiento Queremos agradecer Principalmente A todos ustedes que están acá Brindando un aguante Agradecerle a la gente A Fernando Al negro Que nos invitaron Al segundo Brutal Fest En las grutas Un aplauso para toda la gente que toco Gracias también a la gente de los tirones Porque uno aprecia que cada día Está más lindo este lugar Un aplauso para ellos también Y que apuestan al heavy metal que no es poco Bueno amigos Vamos con un tema También de cautivos Tierras Un plazo Sin ¡Gracias! Un plazo Un plazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!